¿Preparados para conocer los 10 países más ricos de Europa? Nos vamos a meter de lleno en el corazón financiero de Europa para descubrir cuáles son los países que mandan la parada en riqueza en este 2024. Prepárense para quedar boquiabiertos con cifras de locos. Descubrir los secretos de su éxito. Y quién sabe, quizás hasta inspirarse para sus próximas inversiones. Abróchense los cinturones que despegamos. Empezamos nuestro recorrido en Luxemburgo. Un país chiquito pero con una economía gigante. Con un PIB per cápita que se pasa de los 100 mil dólares. Este centro financiero internacional es un duro en el sector bancario y un imán para las empresas multinacionales. Imagínense la cantidad de negocios que se manejan en este pequeño gigante. Cruzamos el Mar del Norte y aterrizamos en Irlanda, la Isla Esmeralda que brilla con luz propia. Su economía, impulsada por la tecnología y la innovación, ha crecido a pasos agigantados en las últimas décadas. Con un PIB per cápita que anda por los 80 mil dólares, Irlanda se posiciona como un líder en cosas como las tecnologías de la información, la farmacología y la industria alimentaria. Un verdadero ejemplo de cómo la innovación puede transformar un país. Nuestra siguiente parada nos lleva a los majestuosos Alpes suizos, donde la precisión y la calidad de vida son religión. Suiza, famosa por sus relojes de alta precisión, chocolates exquisitos y paisajes de ensueño que parecen sacados de un cuento de hadas, también destaca por su economía fuerte y estable. Con un PIB per cápita que supera los 70 mil dólares, Suiza se posiciona como uno de los países más ricos del mundo. Este país es un referente en sectores como la industria farmacéutica, donde se desarrollan medicamentos innovadores que salvan vidas y mejoran la salud global. Además, la tecnología médica Suiza es reconocida mundialmente por su precisión y calidad. No es de extrañar que muchos busquen tratamientos médicos en este país. Y no podemos olvidar el turismo de lujo, que atrae a visitantes de todo el mundo que desean experimentar la opulencia y la belleza natural de Suiza. Un país que combina de maravilla la belleza natural con la excelencia económica. Desde sus montañas nevadas hasta sus lagos cristalinos, Suiza ofrece un paisaje que quita el aliento. Pero no solo es su belleza natural lo que impresiona. Su infraestructura, servicios públicos y calidad de vida son de primera clase. La estabilidad política y económica de Suiza la convierte en un lugar ideal para vivir y hacer negocios. Con una educación de alta calidad y un sistema de salud envidiable, no es de extrañar que Suiza sea considerada uno de los mejores lugares para residir. En resumen, Suiza es un país que ha sabido combinar tradición y modernidad, naturaleza y tecnología, lujo y simplicidad, creando un equilibrio perfecto que la hace única en el mundo. Ahora nos vamos al norte de Europa, donde nos espera Noruega. Un país con una riqueza natural que ya muchos quisieran. Con sus impresionantes fiordos, montañas majestuosas y vastos bosques, Noruega es un paraíso natural que atrae a turistas de todo el mundo. Su economía, impulsada por el petróleo y el gas natural, ha sido un pilar fundamental para su desarrollo. Desde el descubrimiento de petróleo en el Mar del Norte en la década de 1960, Noruega ha sabido aprovechar estos recursos de manera eficiente y sostenible. Esto le ha permitido a este país nórdico alcanzar un nivel de vida envidiable. Los ingresos generados por la industria petrolera han sido invertidos en mejorar la infraestructura, la educación y la salud, elevando así la calidad de vida de sus ciudadanos. Con un PIB per cápita que anda por los 70 mil dólares, Noruega se sitúa entre los países más prósperos del mundo. Este alto nivel de ingresos per cápita refleja no solo la riqueza generada por el petróleo, sino también una gestión económica prudente y visionaria. Noruega se destaca por su sistema de bienestar social y su compromiso con cuidar el medio ambiente. El país ha implementado políticas que aseguran que los beneficios del petróleo se distribuyan equitativamente entre sus ciudadanos, garantizando así un alto nivel de bienestar social. Un ejemplo de cómo manejar los recursos naturales con cabeza para el beneficio de todos. Además, Noruega ha sido pionera en la adopción de energías renovables y en la promoción de prácticas sostenibles, demostrando que es posible equilibrar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente. La inversión en energías renovables, como la hidroeléctrica y la eólica, ha permitido a Noruega reducir su dependencia de los combustibles fósiles y avanzar hacia un futuro más sostenible. La innovación tecnológica también juega un papel crucial en este proceso, con empresas noruegas liderando el camino en soluciones verdes. La educación y la investigación son otros pilares fundamentales del éxito noruego. El país invierte significativamente en estos sectores, fomentando una cultura de innovación y desarrollo que asegura su competitividad a largo plazo. En resumen, Noruega es un ejemplo brillante de cómo un país puede utilizar sus recursos naturales de manera inteligente y sostenible para mejorar la vida de sus ciudadanos y proteger el medio ambiente. Un verdadero modelo a seguir para el resto del mundo. Nuestra siguiente parada nos lleva a Dinamarca, un país conocido por su alto índice de felicidad y su modelo de bienestar social. Este pequeño país nórdico ha sido consistentemente clasificado como uno de los lugares más felices del mundo, según el Informe Mundial de la Felicidad. Pero, ¿qué hace que Dinamarca sea tan especial? Pero Dinamarca no solo destaca por la felicidad de su gente, sino también por su estilo de vida único. Los daneses valoran el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y esto se refleja en su cultura laboral y en sus políticas sociales. Además, Dinamarca cuenta con una economía sólida y diversificada. No es solo un país de gente feliz, sino también de grandes oportunidades económicas. Con un PIB per cápita que anda por los 60 mil dólares, Dinamarca se sitúa entre las economías más prósperas del mundo. Este alto nivel de ingresos per cápita es un reflejo de su economía robusta y bien gestionada. Este país nórdico se destaca en sectores como la industria farmacéutica, que es una de las más avanzadas del mundo. Además, Dinamarca es un líder global en energías renovables, con un fuerte enfoque en la sostenibilidad y la innovación. También es conocido por su diseño, que combina funcionalidad y estética de una manera única. Desde muebles hasta arquitectura, el diseño danés es sinónimo de calidad y creatividad. Un país que demuestra que la prosperidad económica y el bienestar social pueden ir de la mano. Dinamarca no solo ofrece un alto nivel de vida, sino también un sistema de salud y educación de primera clase. Todo esto contribuye a la felicidad y el bienestar de sus ciudadanos, haciendo de Dinamarca un modelo a seguir para el resto del mundo. Seguimos nuestro recorrido en los Países Bajos, un país conocido por sus tulipanes, sus molinos de viento y su espíritu emprendedor. Con un PIB per cápita que anda por los 60 mil dólares, los Países Bajos son unos duros en el sector financiero, su industria agroalimentaria y su logística portuaria. Un país que ha sabido aprovechar su ubicación estratégica y su espíritu innovador para construir una economía sólida y dinámica. Nuestra siguiente parada nos lleva a Suecia, un país que ha sabido combinar de maravilla el diseño, la innovación y el bienestar social. Con un PIB per cápita que anda por los 55 mil dólares, Suecia la rompe en sectores como la tecnología, la industria automotriz y la música. Un país que ha sabido crear un ambiente favorable para que las empresas crezcan y la gente viva bien. Nos metemos ahora en el corazón de Europa, donde nos espera Austria, un país conocido por su historia rica, su música clásica y su cultura imperial. Con un PIB per cápita que anda por los 55 mil dólares, Austria se destaca por su turismo, su industria manufacturera y su sector financiero. Un país que ha sabido combinar su legado histórico con una economía moderna y competitiva. Nuestra penúltima parada nos lleva a Finlandia, un país conocido por sus bosques, su sistema educativo de primera categoría y su pasión por la tecnología. Con un PIB per cápita que anda por los 50 mil dólares, Finlandia la rompe en sectores como las telecomunicaciones, la industria forestal y la educación. Un país que ha sabido invertir en su gente y en la innovación para construir una economía próspera y sostenible. Terminamos nuestro recorrido en Alemania, el motor económico de Europa. Con un PIB per cápita que anda por los 50 mil dólares, Alemania es un duro en la industria automotriz, su ingeniería de precisión y su sector químico. Un país que ha sabido superar los desafíos del pasado para convertirse en una potencia económica mundial. Y así termina nuestro viaje por los países más ricos de Europa. Hemos visto cómo la innovación, la educación, la estabilidad y saber manejar los recursos son claves para alcanzar la prosperidad económica. Recuerden que la riqueza de un país no solo se mide en números, sino también en la calidad de vida de su gente. Espero que este viaje les haya servido de inspiración. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!